Lo que nos mueve está más allá de lo material Y de lo que podamos tener Para nosotros es como una llama que nunca se apaga Se mantiene vivo Y te hace querer seguir avanzando En la misión que tienes contigo mismo Es tanta la convicción Que aunque las puertas se cierren Te dan ganas de seguir abriendo más Cree en ti y mantente firme Eso es Mario y yo